Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Mientras los inversores nacionales parecen celebrar la victoria de la selección española fuera del parqué, al otro lado del Atlántico los inversores se animan con la temporada de resultados empresariales. Pero para ver qué sucederán los próximos días en los mercados de renta variable internacionales, a continuación le preguntaremos a Eduardo Bicho, jefe de análisis de M&M Capital y AFI. Bienvenido Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El IBEX 35, tras los importantes avances experimentados la semana pasada, en esta comienza con recogida de beneficios por parte de los inversores. ¿Podríamos verle por debajo de los 10.000 puntos en los próximos días? De momento el rango que barajamos se encuentra en la parte baja en los 9.800 puntos, un nivel que no debería perder bajo ningún concepto a corto plazo, ya que de verse la perforación de este nivel podríamos ver mayores caídas. Y en la parte alta, la zona de los 10.450, 10.500 puntos. De todos modos, el selectivo IBEX 35 sigue fijándose muy de cerca en ese diferencial que existe entre el Bono y el Bund alemán, que está actualmente en el entorno de los 200 puntos básicos, y hasta que no veamos que este diferencial empieza a estrecharse, es poco probable que veamos mayores rebotes. De momento seguimos sosteniendo lo que ya hemos comentado semanas atrás, estamos en un escenario de fondo que sigue siendo claramente bajista, y era bastante lógico este rebote al que estamos asistiendo, debido a la fuerte sobreventa que acumulaban los índices, estamos viendo como algunos de los datos macroeconómicos que están publicando en la Eurozona, en las últimas semanas, pues están siendo mejores de lo esperado, y esto pues está animando un poco tanto a la renta abriera europea como al propio euro. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, las bolsas parecen estar influenciadas por esa apertura oficial de la temporada de presentación de resultados empresariales. ¿Qué se espera para los principales índices de Estados Unidos en el corto o medio plazo? Así es, el pistoletazo de salida de la Alcoa, todos los inversores van a estar muy atentos a esos resultados, aunque también hay que tener en cuenta que esta semana van a tener lugar una serie de subastas de deuda pública por parte de Estados Unidos, tanto a 3 como a 10 como a 30 años, por un valor total de unos 69.000 millones de dólares, y esto pues va a influir bastante en la evolución de la renta europea y sobre todo del dólar. ¿Podría justificar este hecho, esa debilidad a la que estamos asistiendo en las últimas sesiones en el euro dólar y que podría llevarle a niveles de 1.28, 1.30, aunque creemos que si se acercara a ese nivel podría ser un buen momento para elevar, aumentar nuestra exposición en dólares? Y con respecto a esas temporadas de presentación de resultados que comentábamos, tanto en España como en Estados Unidos, ¿qué previsiones manejan? ¿Podemos guiarnos en función de los resultados que salgan para invertir? Bueno, hay que estar muy atentos, sobre todo, a las previsiones que den con vistas a los próximos trimestres. Creemos que va a tener continuidad ese estancamiento que estamos observando, tanto en la actividad como en los precios, y esto podría perjudicar, podría ralentizar la recuperación en Estados Unidos. Dicho esto, no me fijaría tanto en los resultados que conozcamos en esta nueva temporada, sino en las previsiones, ya que creo que ahí nos vamos a dar más de una excepción y más de una compañía severa obligada a presentar profit warning. Y nuevamente una financiera estadounidense es acusada de practicar, de prácticas ilegales. Estamos hablando en este caso de Bank of America, que ha admitido ocultar indebidamente miles de millones de dólares en deuda. ¿Cómo ve a las financieras en Estados Unidos y a Bank of America en concreto? Al igual que hemos comentado en más de una ocasión, creo que el negocio tradicional de la banca, que es el de tomar a corto y prestar a largo, sigue sin funcionar. Seguimos viendo problemas en el mercado interbancario. Hasta que todo esto no se solucione, no aconsejaría tomar posiciones en valor del sector financiero. Con todo esto, además, vemos como la reforma financiera va a afectar a las entidades de mayor envergadura, van a tener que provisionar mayor capital y esto podría tener un impacto negativo a medio y largo plazo, ya que muchas de estas van a tener que excindir algunas de las divisiones que hasta hace nada han sido de las partes más rentables, como son aquellas que van ligadas a los productos financieros derivados. Y tras declarar el Tribunal de Justicia de Bruselas ilegal la acción de oro del gobierno luso sobre Portugal Telecom, parece que la compra de Vivo o la adquisición de Vivo por parte de Telefónica se acerca. Pero, ¿de momento usted sería partidario de invertir en Telefónica, en Portugal Telecom, en cuál de las dos? Creo que es momento de esperar, ya que a pesar de que todo apunta que finalmente Telefónica será con esa participación de Vivo, sí que, como hemos comentado en más de una ocasión, creemos que ese sobreprecio que está pagando podría ser excesivo. Esto más de 10 veces evita y esto podría castigar la cotización del valor en el corto plazo. A pesar de esto, a medio y largo plazo, sin duda, nos quedamos con Telefónica. Creemos que es un buen valor, ya que tiene algunos de los requisitos con los que contamos para la selección de valores, como son un ROE superior a la media, una beta inferior a la del índice, además tiene una rentabilidad por dividendo elevada y estable, y todo esto nos hace confiar en la operadora, que además, como bien sabemos, tiene un peso del 22% en el IBEX 35. Y tras las altas de la semana pasada y el cambio del euro frente al dólar, comienza a descender, si bien el verano tradicionalmente es una temporada de alza para la moneda europea, ¿qué podemos esperar para esta divisa en esta temporada estival? Al muy corto plazo estamos viendo cómo el debilitamiento del dólar viene provocado principalmente por esa mala racha de datos macroeconómicos que estamos conociendo desde el otro lado del Atlántico. Como os comentaba anteriormente, parece que se ralentiza esa recuperación que es la que estábamos asistiendo en Estados Unidos y esto ha provocado el rebote del euro dólar que acumulaba una sobreventa importante en lo que llevábamos de año y que podría acercarse a los siguientes niveles objetivos que se encuentran en 1,28 y 1,30 respectivamente. Hasta que no consiga subir 1,30 el escenario sigue siendo claramente bajista y niveles entre 1,28 y 1,30 los aprovecharíamos, como he comentado anteriormente, para elevar nuestra exposición al dólar, ya que creemos que a lo largo del año podríamos verlo otra vez cercano a esos mínimos o incluso por debajo de 1,18, 1,17, 1,16. Dicho esto, creo que al muy corto plazo podría continuar este rebote, sobre todo a medida que vayamos conociendo los resultados del test de estrés y también observando cómo van esas subastas que hemos comentado al principio, pero es buen momento para empezar a deshacer posiciones de euro dólar y para posicionarnos a favor del billete verde. Y ya para terminar, ¿qué recomendación daría el inversor? Al igual que comentábamos la semana pasada, seguimos apostando en el sector tecnológico, pero vamos a ser cautos a la hora de tomar posiciones, ya que actualmente desde M&M estamos con una exposición a la renta variable en niveles mínimos, ya que hay que recordar que si estamos en un escenario de fondo y estamos teniendo un rebote, aprovechamos este rebote desde mínimos para reducir nuestra exposición y antes o después vendrán niveles más atractivos a la hora de posicionarnos. Dicho esto, empezaríamos a reducir, como he dicho, la exposición y si llegara el SP500, que es el índice que utilizamos de referencia nuevamente a la zona de los 1.100, 1.120 puntos, creo que es buen momento para deshacer nuestras posiciones en cartera. Si tuviéramos que quedarnos con valores o con un sector en especial, el sector tecnológico, y valores europeos que nos gusten, por ejemplo, Nokia y Siemens. Pues estaremos atentos a esos 1.100 puntos del SP500 y a las tecnológicas. Eduardo Bicho, jefe de análisis de M&M Capital y AFI. Muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad bursátil en nuestra página web www.estrategiasdeinversión.com